Joaquín lo era, lo es y será No fugó de la justicia, el señor de la montaña También jefe de la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos Alegre y enamorado, así es lo era, lo es y será Por eso el azul del cielo, desde lejos lo protege Aunque haga frío o calor Culacán es caluroso, mayo es el más peligroso Hay protección y atención Pura MS, pariente, Pura MS No respalda un coronel No es militar No han podido retirarlo Hay guachitos y hay tenientes Y también talibanes, que de día y noche lo cuidan Muchos nos limpian caminos Por donde Joaquín transita Colombia y México admiran Será mancha o será raya Lo que el tigre trae y pintará